Música Vecinos de Bajos del Maipo celebraron aniversario número 24 de la población con un alegre evento familiar. El 14 de septiembre de 1989 se concretó el sueño de la casa propia para 99 familias que llegaron a la población Bajos del Maipo. Poco a poco los vecinos se conocieron y comenzaron a trabajar en conjunto para mejorar su entorno, creando una plaza y años después, con ayuda del municipio, pavimentaron sus veredas. Este fin de semana, en una multitudinaria fiesta, esos mismos vecinos y vecinas celebraron los 24 años de vida de su población. En su 24 aniversario, los vecinos de Bajos del Maipo, apoyados por la Municipalidad de Buin, organizaron una celebración que incluyó un reconocimiento a vecinos destacados, como Gilberto Araya, Lucinda Contreras, Jovita Farías y Amelia Acosta, todos ellos destacados por el compromiso con la población. Además, se hizo entrega de un premio por pasaje a los vecinos que se organizaron, decoraron y tenían su pasaje mejor presentado. Uno de los momentos más esperados fue la coronación de las reinas. En tercer lugar, con 7.000 puntos, quedó Jovita Farías, coronada como Miss Simpatía. Con 12.000 puntos, el segundo lugar y Miss Sexy fue para María Pinto. Y el primer lugar, con 20.000 puntos, quedó en manos de Juana González, quien fue coronada como reina de este año. ¡El aplauso! Bueno, ya teniendo el sobre abierto acá con el resultado de esta coronación, es el momento de premiar al segundo lugar y al primero de inmediato, ¿cierto? Sí, sí. Bien, ya sabiendo el segundo lugar, sabemos quién es la reina de 2013. Mi Sexy, con 12.000 puntos, y la reina con 20.000 puntos, redoble de pies, chiquillos. Mi Sexy recae en la señora María Pino. Y la reina de 2013, bajo del Maipo, con 20.000 puntos, señora Juana González. ¡Aplausos! 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 Ahí mi Sexy nos recibe. Y la reina debajo del Maipo, la señora Juana González. ¡Juanita! Para las vecinas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Somos a estas tres representantes de la población Bajo del Maipo que han participado en este hermoso aniversario número 24 de la población. Corona, a la reina, el encargador de las organizaciones comunitarias, señor Luis Toro. ¡El aplauso! La presidenta de la Junta de Vecinos, Ema González, agradeció a la comunidad por la organización y unión con que se prepararon para celebrar estos 24 años. Las gracias a todos ustedes, chiquillas, porque de verdad hasta ahora nos hemos sacado la mugre y mucha para que resultara esto y yo creo que bonito. Y para el próximo año, yo creo que si Dios quiere, va a ser mucho mejor. Y ojalá que esto nos siga uniendo a nosotros como población, porque antiguamente lo hacíamos. Y ahora hemos retomado esta actividad y estoy muy contenta porque de verdad ha salido todo bonito. Y como se trató de una fiesta de aniversario, la alegría se trasladó a la pista de baile, donde vecinas y vecinos celebraron los 24 años de vida de la población al ritmo de la sonora Mezcla Perfecta. De esta forma, vecinos de la población Bajos del Maipo celebraron un año más de vida. ¿Qué mejor que la reseña histórica creada por una vecina para expresar el sentir de los habitantes de este sector? Los niños y niñas que llegaron hace 24 años ya son mujeres y hombres adultos. Algunos ya han emigrado para hacer sus vidas en otros lugares, pero nunca han olvidado su barrio y la niñez que Bajos del Maipo les brindó. Otros han partido y están donde Dios ha dispuesto para descansar. Pero acá estamos todos quienes amamos nuestra población y nos hemos reunido para celebrar un año más en el cual, gracias también a la gestión de Don Ángel Bozán, tenemos una linda fiesta para celebrar. ¡Gracias!